Al cumplir sus 85 años de creación, la Lotería del Valle muestra un relevante panorama en ventas y transferencias a la salud del departamento. El plan de desempeño de la entidad enfocada a aumentar los ingresos y controlar los gastos presenta un crecimiento del 27% en el recaudo y un superávit del 23% en gastos equivalentes a 12.975 millones de pesos. Para nosotros como Vallecaucanos es muy importante que la Lotería del Valle esté hoy cumpliendo sus 85 años. Es una lotería que nos ha venido transfiriendo recursos para la salud, que le ha dado la posibilidad a muchos loteros, que hoy son desde esa época muchos loteros que generan ingresos para ellos, para su economía familiar. En el 2015 la beneficencia ha trasladado 6.400 millones al departamento y en lo corrido del 2016 lleva 4.893 millones, aumentando en un 15% las transferencias. Se han incrementado un 20% y esto pues lógicamente genera más recursos para la salud del departamento. Al momento nosotros hemos transferido 4.700 millones de pesos. La celebración de los 85 años de la Lotería del Valle llegó cargada de premios para sus compradores, que podrán ganar bonos, carro y casa. Esta nueva campaña publicitaria y los nuevos promocionales dirigidos a sus clientes se convierten en la forma de festejar los 85 años de la del Valle al mejor estilo de los ganadores. Hacemos una celebración aquí mostrando nuestra nueva campaña publicitaria, el nuevo comercial que empieza a salir y nuestro lema que es Lotería del Valle cambia tu vida, que es un lema nuevo. La idea mañana es hacer una celebración también con nuestros loteros, donde vamos a entregarles allí las camisetas y la gorra. Esta es una lotería que empezó con un premio de 5.000 pesos. Hoy el premio es de 3.000 millones de pesos con una variedad importante para lograr más ventas.